Cochón, papi yo quiero que me comas, quédate conmigo, no importa la hora No quiero que olvides este momento, pero si te olvido, bye bye lo siento Ven, devórame como un animal, ponte bien perro, dale no lo pienses Si te atreves yo me atrevo, haz lo que tú quieras conmigo Así como yo quiero estar contigo, papi en mi colchón Y entonces, tengo la verdadera pupila aquí Tip suelda a Lunchinfa Solamente tú en mi colchón